Ex empleada doméstica de Fernando del Solar, destapa la verdad de quién es Ana Ferro. Sí, a veces le gritaba muy feo. Pues ahora sí que yo no podía decir nada porque decía pues de su pareja. El hijo de Ana Ferro le dijo que se aprovechara de Fernando del Solar para quitarle todo. Y escuché que el hijo de la señora Ana le dijo que le sacara lo más que pudiera. Y luego luego quitó el altavoz. En el transcurso de este año, se ha conmemorado el primer aniversario del fallecimiento de Fernando del Solar, lo que ha llevado a revelarse nuevos detalles acerca de su relación con Ana Ferro, su esposa en aquel momento. La controversia en torno a la vida personal del presentador sigue presente, esta vez con revelaciones por parte de una ex empleada doméstica del difunto conductor argentino. Compartidas por la comunicadora Berenice Ortiz y por el programa matutino de Imagen Televisión, Sale el Sol. La señora Ángeles ha expuesto detalles sobre la relación entre Fernando del Solar y su última esposa. La ex empleada doméstica ha sacado a la luz impactantes revelaciones acerca del supuesto trato que Ana Ferro le habría dado al reconocido conductor, mientras que amigos cercanos afirman que fue abandonado en sus últimos días. Me dijo a don Fer que se le había antojado una pechuga empanizada, se la hicimos, estaba comiendo tan a gusto que llegó y le arrebató el plato. Según el testimonio de Ángeles, al principio de su empleo en la casa de Fernando del Solar, Ana Ferro aparentaba tratarlo bien, pero con el tiempo se volvió despectiva y manifestaba su hastío hacia él. La empleada, encargada de las tareas de limpieza, reveló que Ana Ferro expresaba su disgusto por tener que soportarlo y llegaba incluso a menospreciarlo. Ángeles afirmó que el cambio en la actitud de Fernando era evidente desde la llegada de Ana, y que el presentador ya no era la misma persona. La ex empleada también reveló que la familia de Fernando del Solar no apreciaba a Ana Ferro, ya que consideraban que ella solo buscaba beneficios económicos. Ángeles admitió haber escuchado una conversación entre la maestra de yoga y su hijo, donde él le pedía que aprovechara la relación que tenía con el expresentador de Venga la Alegría. De acuerdo con sus declaraciones, Ana Ferro estaba cansada de tener que, soportar, a Fernando del Solar y se quejaba constantemente de él. Al parecer, esto llevó a que el conductor tuviera que soportar desprecios y maltratos por parte de su ahora viuda. Además, según el testimonio, la maestra de yoga supuestamente mostraba una actitud severa hacia los hijos de Ingrid Coronado, ex esposa de Fernando. Ángeles relató que, en presencia de Fernando, Ana trataba a los niños con cariño, pero cuando él no estaba, les prohibía entrar a su habitación y ver fútbol. Ángeles también compartió que hubo un momento en el que Fernando del Solar consideró regresar con Ingrid Coronado, pero luego cambió de opinión tras la llegada de Ana Ferro. La ex empleada describió a Ana como una persona desagradable, grosera y sin educación, a pesar de tener estudios superiores y apoyarse en su espiritualidad. Por otro lado, amigos cercanos de Fernando del Solar han revelado que Ana Ferro lo abandonó en sus últimos días. No solo no lo llevó al hospital, sino que nunca se presentó cuando el famoso conductor estaba agonizando, dejando a muchos conmocionados y con un sentimiento de decepción hacia su actitud. Durante una entrevista con la reportera Berenice Ortiz, Aaron Olvera, ex manager de Fernando del Solar, reveló que Ana Ferro no estuvo presente en los últimos momentos de vida del conductor. No obstante, Olvera aclaró que no está tomando partido ni por Ana Ferro ni por Ingrid Coronado, y enfatizó que la verdad saldrá a la luz, ya que no se puede engañar a la audiencia. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.